Rab en el Balcón El pasado sábado 23 de abril se realizó el evento Dios Solo Pai en las instalaciones del Balcón Resto Bar en la ciudad de Ambato Gabo Conce fue el representante urbano de esta noche deleitando al público con un show direccionado hacia ritmos como el trap, el dancehall y el afrobeat Estuvimos conversando con Gabo luego de su presentación y estas fueron sus apreciaciones Gabo Conce, bienvenido a las cámaras de Ambato Urbano, Gabo ¿cómo te encuentras? Hey, hey, ¿qué tal aquí? Muy gustosos, loco, chévere por la entrevista y bacán Chut, en realidad sí fue un concierto mucho antes de la pandemia igual no estaba rapeando entonces para mí fue muy gratificante que aunque no soltaba mucho material la gente fue como que les gustó los nuevos temas que estamos sacando y chévere ¿Estás incursionando en nuevos géneros que ya no son tanto rap clásico? Claro, sí, ahorita estamos haciendo lo que es el dancehall, el afrobeat entonces estamos incursionándonos de ahí siempre siendo versátiles en todo lo que uno se hace ¿Cuáles son los proyectos que tienes para las próximas semanas o meses? Ahorita los proyectos son tres nuevos temas que se vienen uno se viene con un amigo de Quito igual, con video y todo dos temas míos igual, entonces vamos ahí, esperemos que la gente lo disfrute tanto como yo lo disfrute al hacer ¿Una colaboración que tuviste ahora con Widibán, lo tenías ya preparado? Sí, esa canción ya la grabamos, está en YouTube, se llama All School, está en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas digitales ¿Qué les dirías a los nuevos muchachos que están incursionando en esto de la música? Que sigan, que no se queden, que el perseverar a veces te va a dar, o sea siempre te va a dar frutos pero tienes que ser perseverante, que no tienes que quedarte por nada del mundo si la gente te dice no vales, vos vales más que toda la gente te lo dijo ¿Tienes proyectos también como productor? Sí, en realidad como productor tengo Chuta, como beatmaker igual he estado haciendo algunos beats para mucha gente y es muy chévere que la gente llegue con nuevas ideas a mi estudio, entonces yo también voy incursionando en lo que son ahorita, está saliendo el reggaeton, el trap, el drill, entonces me hicieron hacer un beat, un trap jarras y entonces fue algo nuevo para mí, pero se lo hizo por el amor a la música Gracias por tu tiempo Gabo, te deseamos el mayor de los éxitos y puedes enviar un saludo para Ambato Urbano por favor Un saludo para Ambato Urbano loco, sigan que esto es de lucha, de perseverancia y de todos los días estar ahí, ahí, ahí Un abrazo para todos Aprovechó para presentar al público los temas en colaboración con Widi Van, quien nos acompañó en las cámaras de Ambato Urbano contándonos un poco sobre su llegada nuevamente al Ecuador y sus nuevos proyectos, aquí sus declaraciones Estoy aquí con un representante del Raba Ambateño, él es Widi Van, ¿cómo te encuentras Widi Van? Bienvenido a las cámaras de Ambato Urbano Bien, bien, muchas gracias mi gente de Ambato Urbano, ya saben que nosotros estamos representando a través de todas las latitudes estamos desde Greenwich también hasta todo el lado, estamos en todos los lados, Negrito del Sur al Norte, con la zona legal, con ustedes, gracias a la Casa de la Cultura entonces, para los que no me conocen, yo soy Luis Iván Cobo, el Widi Van, representando en este momento desde Ambato Urbano Te estuvimos viendo en un concierto de Widi Van, es el primer concierto que das después de haber llegado acá nuevamente al Ecuador Sí, seis meses después de estar ahí cantando en la linda ciudad de Santiago, Chile, canté en Valparaíso, canté en algunas ciudades buenas de lo que es el hermoso Chile pronto volveremos, gracias a Chalismén, a Gonza Pinto y a los Chamanes Crew, que son un grupo que me apañan entonces, muchas gracias a toda esa gente y sí, vinimos a cantar, gracias a Gabo Conce Widi Van, te deseamos muchos éxitos, puedes enviar un saludo a Ambato Urbano, por favor Claro que sí, un saludo para toda la gente de Ambato Urbano que está representando, estamos en la calle Ceballos, desde pleno Ambato así que, soy Widi Van, desde la zona legal, punfaya, mi gente Ambato bien representado, ya lo sabes Las nuevas y clásicas conexiones son una realidad latente en nuestra ciudad vuelven los eventos, la música y el rap ambateño con más fuerza y más proyectos Con cámaras de Alejo Escobar, para Ambato Urbano, reportó Lenín Santos